Por su cercanía con la Ciudad de México, Acapulco quizás sea el destino de playa más visitado por los capitalinos, son sólo poco más de cuatro horas lo que nos separa del estrés citadino con la brisa del mar, varias han sido las oportunidades que hemos tenido para visitarlo y disfrutar del sol, del mar, de la playa y de grandes atardeceres en la bahía acapulqueña en el Pacífico Mexicano. ¡Gracias!